Hola gente, soy Leiser y esto es Melotomía y les cuento que Tiago Pezetaka citó a Faraón Love Shady Sí, nada más y nada menos que este tremendo artista muy joven de Argentina que va a venir pronto al Perú el día 27 de Agosto y va a deletar a sus fans con sus éxitos Hace muy poco el artista urbano fue entrevistado por un importante medio radial de Perú y no podía faltar la pregunta de rigor si reconocía al tremendo Faraón, y no solamente eso, sino que también soltó su rap, y ustedes dirán, ah, este está loco, ¿de qué está hablando? Pues sí, bastante espontáneo y con mucha personalidad lo hizo en esta transmisión pero en vez de que yo se los cuente, véanlo ustedes mismos ¿Conoces a Faraón Love Shady? Sí, lo conozco ¿Te animarías a soltar un rap? ¡RRA! ¡Esa, eh, viejo! Me encanta, me encanta ¿Qué tal? ¿Ven que no les estaba mintiendo? Este grito de guerra de Faraón Love Shady ya pasó fronteras, ha sido adoptado por gente de toda Latinoamérica y de habla hispana en general, y ahora más bien lo raro es que alguien te diga que no lo conoce, y bien, Tiago Pezetaka va a venir con temas como bombona sola, nos comemos, entre otros y me imagino que le va a ir increíble, él es uno de los líderes de esta movida de música urbana argentina y viene dando muy buenos conciertos fuera de su país, así que no creo que esa sea la excepción Bien gente, espero que les haya gustado este video, ya saben, suscríbanse ahora mismo, que de esa manera me ayudan muchísimo y hacemos más grande esta comunidad, denle me gusta al video, compártanlo con sus amigos, y ya saben, pueden también seguirme en Instagram y en TikTok. Ahora sí, nos vemos